Oh, vamos a volver, a volver, a volver. Estoy feliz porque volvió al país otro grande. Cómo les duele, macristas, ¿eh? El Diego volvió con todo, con más energía que nunca. Ah, parece el Yacyretá. Lo que nos informa acá la gente de seguridad de gimnasia... Es que Diego hoy... Claro, Diego hoy no se va a presentar al entrenamiento, pero igualmente... Bueno, bueno, seguro que tiene un poquito de jet lag. Lo que pasa es que se está aclimatando esta Argentina neoliberal, por eso está así medio perdido, ¿eh? No se le puede pedir de un día para el otro que arranque con todo, ¿eh? Hay que dejarlo aclimatarse de a poco. No sean vigilantes. Eh... Vos... Vos... Vos, vos, Gerardo... Vos, vos también andes adentro. Subtitulámelo porque no lo entendí. No hay... ¡Gracias!